Hola colega, si es sexy, yo soy Rafita y bienvenidos por fin al modo historia de Dragon Ball Xenoverse Y antes de nada voy a comentar de que estos serán gameplays entre 15 o 20 minutos y que iré subiendo todos los días Por ahora voy a dejar aparte todos los vídeos que yo suelo subir normalmente como Digimon y tal y Naruto Y vamos a centrarnos, a menos esta semana, en Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? en el modo historia Si me veis con una borronca es porque estoy jodido de la voz un poquito Así que vamos allá a comenzar el modo historia y voy a ir callándome las cinematográficas para que la gente, digamos, pues se entere Iré dándote a mi opinión del juego y tal, ya sabéis que lo he tenido en Japón, NES, pero bueno, vamos allá Me voy a callar, ¿vale? en la cinematográfica me callo para hacerlo bien y que ustedes os entereis bien del modo historia, ¿vale? Vamos allá, mira Freezer, que chungo Freezer, hay Freezer la que le va a caer cuando me toque enfrentarme contra él Vale, esto es el prólogo, ¿vale? el prólogo consiste en que tú... a ver, me voy a callar, ¿vale? Ahora lo comento cuando empiezo a luchar El prólogo consiste en que tú empiezas a luchar contra Freezer, luego será contra Cell y luego contra... Bu, ¿vale? no es nada especial, nada del otro mundo, solamente es para que tú, digamos, te hagas a los controles Más cositas que quiero decir, las transformaciones sí que son limitadas, o sea, hay gente que, si no me equivoco, que no tienen para recargar Hay algunos que sí tienen para recargar aquí, pero otros no tienen para recargar aquí Y recargar aquí, me refiero, consiste en que la barra de abajo de la vida Hay tres barras, ¿no? está la vida, luego está la barra de aquí y luego la barra, digamos, de esquive O de que tú haces un combo y te teletransportas de atrás, y eso te la va gastando, esa es la de abajo La barra de aquí, pues, se va agotando una vez que te transforma en Super Saiyan Aquí no se me va agotando porque este es el prólogo, es para que te haga los controles Pero sí que son limitadas las transformaciones Tú no puedes empezar luchando con Goku en Super Saiyan, por ejemplo Te transforma y te va agotando la barra de aquí Hay algunos personajes, personajes con Z, personajes que sí pueden recargar aquí, ¿vale? Pero recargar aquí con una habilidad, digamos No es como el Dragon Ball Voodoo, que hay tres, ni nada Más cositas que quiero comentar No lo he explicado muy bien, la verdad, pero lo iré explicando a medida que avancemos en el modo historia Primero quiero centrarme en el prólogo e ir comentando más cositas Por cierto, no puedo agregar a nadie al online porque estoy baneado, ¿vale? Eso lo digo antes de nada porque seguramente acaben diciéndome De que lo agregue a Xbox Live y no puedo porque estoy baneado Madre mía, Zelda, ¿qué te va a caer? La verdad es que el pelo de Goku no me gusta como está conseguido, la verdad Podría haberlo hecho mejor Madre mía, pobre Zelda, te voy a dar una paliza Bueno, más cositas que quiero decir El juego no está mal, o sea, no es un mal juego Lo que pasa es que, como yo digo, a mí me da coraje que, por ejemplo No supere A mi punto de vista, ¿vale? El juego de Play Doh que hace ya 10 años ¿No? Y no sean capaces de hacer Un Dragon Ball que tú digas Hostia, madre mía, el combo va a salir Que sea súper espectacular Después de tanto tiempo y además Yo lo estoy jugando en equipo 360, ¿no? Pero este juego también va a salir para Nueva generación Por eso me refiero, de que No entiendo por qué no hacen un Dragon Ball que tú digas Hostia, súper espectacular Y se está llevando una paliza bastante fuerte CL Se nota que tengo vicio de haber jugado en la versión japonesa Esto es un perfil nuevo que me he hecho Solamente para jugar, digamos, el prólogo O un poquito más, ¿vale chicos? Porque la versión En mi perfil normal me carga La partida guardada de la versión japonesa que yo tenía Y me carga mi personaje de Freezer Y yo quiero empezar de nuevo Pero no quiero tampoco eliminar ese personaje Y para conseguir más personajes Tienes que invocar al Dragon Sagrado Invocas al Dragon y pides un deseo Para tener más personajes Porque si no tienes todas las casillas bloqueadas Y solamente te puedes crear un personaje, ¿vale? ¡Uh, madre mía! Aquí vamos a comentar a muerte Llevamos, me parece, 4 minutos Y hemos avanzado bastante, la verdad Del prólogo vamos ya por la parte de Bu Y una vez que terminemos el prólogo Que son 3 batallas Te podrás crear tu personaje, ¿vale? Que me voy a crear un Saiyan Saiyan seguramente Que es lo que realmente yo quise utilizar ¿Por qué? Porque el Saiyan puede transformarte en Super Saiyan 1 Y Super Saiyan 2 Una de las cagadas que tiene Es que tú te transformas en Super Saiyan Y no te cambia el pelo Ni se eriza, ni nada Y eso sí me parece una cagada ¡Madre mía! ¡Qué cagada he hecho aquí! Eh, ¿cómo os explico? Tú tienes la barra de vida, ¿no? Luego abajo está la barra de ki Que, por ejemplo, tú utilizas un Kamehameha Y se te debería agotar A mí no se me agota Porque esto es el prólogo Y como estoy en Super Saiyan Pues no me agota el ki Pero es que esto no es realmente así Sino el ki si te lo... Te lo bajas una vez que te transformas en Super Saiyan O utilizas cualquier habilidad Como un Kamehameha Evidentemente, tú no puedes estar spameando Kamehameha infinito En modo normal En modo Super Saiyan, si no me equivoco Sí que puedes spamear Kamehameha infinitamente ¿Vale? Pero claro, la barra de ki se te va agotando Pero sí que puedes spamear Kamehameha infinito O utilizar infinitamente los ultis Como este que es un ultimate Muy bien Esta cosita, por ejemplo Los ultimate sí que podría haberlo hecho más espectacular Sin embargo, es un poco simple Los ultimate y las técnicas Pero bueno Se perdona porque con la creación de personajes Tienes un montón de habilidades Para cada personaje Un montón de traje y mola un montón El juego va de que tú Eres un personaje Se enfoca en Trun del futuro Digamos, ¿no? Un personaje que está cambiando la historia Y tú Que Trun pide el deseo Vale, aquí me voy a callar, ¿vale? Para que usted lo vea ahí Ahora os lo explico De todos modos lo voy a ver de todos modos en el vídeo Goku La verdad es que no me gusta cómo está hecho Goku, ¿eh? Dios, se colapsará Le he puesto las voces en japonés Evidentemente porque son mejores que las inglesas A mi punto de vista, ¿vale? El opening lo tengo que pasar, chicos Lo tengo que pasar porque Hay una canción que da copyright, ¿vale? Dice Alguien te invoca desde lejos Dios De Galón Xerox Ay, que se lo refiría todavía Dios Poderoso guerrero Ahora muéstrate Y ahora pues vamos a la creación de personaje Que tiene varias clases, ¿vale? Ay, perdona, chicos Que estoy todavía Con la tolia Ay Vamos allá Me voy a crear un Saiyan Porque evidentemente Yo creo que cualquier persona Le gustaría transformarse en Super Saiyan Aunque no se le grise el pelo Pero le gustaría En este juego está Super Saiyan nivel 1 Y Super Saiyan nivel 2 Que no cambia nada Solamente los rayitas A ver Te puedes crear evidentemente La raza de De Buu Luego están los Saiyan Luego los humanos Luego los Namekianos Y luego la raza de Freezer Que en verdad se llamaría Los Guerreros del Frío Lo que pasa es que aquí Como tampoco parece que tengan Mucha idea de Dragon Ball Pues se han equivocado Ya sabéis que yo tengo Un avatar de esta raza Que la verdad es que es Dios Vamos a comenzar por un Saiyan Madre mía Un hombre evidentemente Que feo es este avatar de Saiyan A ver, aspecto Voy a hacerlo lo más básico, ¿vale? Voy a mostrarle el tipo de pelo que tiene Estos son los tipos de pelo que tiene La verdad es que no tiene mucha variedad A la hora de la creación de personajes Si no me equivoco El ultima Madre mía Este sí que es un Saiyan Saiyan calvo Napa El ultimante de Enkaichi Si no me equivoco Tenía más variedad La verdad A la hora de crearte un personaje Si no me equivoco Los ojos dog Que son los que más me gustan Perdona por la to ¿Vale chicos? Que sigo bastante chungo Voy a pillarme esto Por cierto Haré un vídeo en el canal secundario Sin comentar, ¿vale? Sobre la cantidad de personajes que tiene Y cosas así Vale, tono de piel Un poquito más blanco creo yo Me identificaría más Yo es que soy súper pálido En la vida real La verdad El color de pelo Vamos a hacerlo castaño ¿Vale? Un poco castaño así Yo soy más o menos castaño Tirando un poco más rubillo Más o menos Y los ojos azules Como yo evidentemente No se me parece mucho Pero bueno Está gracioso Y la ropa Pues yo creo que la vamos a dejar así Creo Esta la parte de aquí No lo puedo poner en un color así Guapo, guapo Mira azul Yo creo que azul queda gracioso Este azul Madre mía que chungo Y la parte inferior Vamos a dejarse en rojo creo yo ¿No? El cinturón vamos a cambiárselo Un blanco No, el negro El negro, el negro Vamos a dejarlo tan negro A ver si corto esta parte Para que no resulte pesado ¿Vale chicos? Porque mientras yo creé mi personaje Y aquí tenéis mi personaje No ha cambiado mucho Habré hecho un pequeño corte Pero para que no resulte pesado A la hora de la creación De los colores Me parece interesante este personaje Vamos allá ¿Cómo se vuelve a traer aquí? Nombre Evidentemente Se va ya en voz ¿A qué voz? Creo que la 7 está chula A ver Más o menos Y de nombre evidentemente Vamos a poner Rafita Como yo Bien con mi canal La verdad es que Como he dicho alguna vez Que otra vez No me hubiera gustado tampoco Llamarme Rafita En el canal de Youtube Pero como en esa época Cuando me lo creé La niña me llamaba Rafita Rafita Pues entonces pues ya se me quedó eso Bueno vamos a continuar A ver ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara Me gusta tejer No Cerca o lejos Lo tengo equilibrado Hmm Hmm Yo creo que este Cerca o lejos Me da igual Equilibrado Lo más es normal Finalización de personaje Sí Y comenzamos la historia Mira que chungo mi personaje Madre mía Ah Ya le cambiaremos la ropa Que nos irán dando y tal Ay que más cosita No es un mal juego Como he dicho evidentemente Lo que pasa que Sí que tiene bastantes carencias Todas las cosas que yo he dicho En los vídeos Tiene carencia Yo a lo mejor me pasa un poco Lo critica bastante Pero es que me da mucho coraje De que después de tanto tiempo No haga un Dragon Ball Que tú digas Hostia es lo mejor del mundo Porque el modo historia Es muy simple El modo historia es Habla con Trunks Eh Un diálogo Pelea Un diálogo Pelea Muy poca fece tiene una escena Como aquí la verdad Pero poquísima Y bueno pues aquí está mi personaje Que le ha sido invocado Por el Dragon Sherón Madre mía Si parece el Coco Hasta luego Hasta luego compañero Nos vemos Que para conseguir la bola de Dragon Te cagas eh Eh Yo me he tirado como Cuatro horas Y solamente he conseguido Cinco bolas de Dragon Cuatro horas Que se consigue En las misiones Trunks En las misiones normales Pues Te sale como un Un guerrero del futuro Como tú Y luchas contra él Y de vez en cuando Puedes tirar una bola Ya lo voy a ir explicando ¿Vale? Mi poder Ay la que te va a caer Trunks Madre mía Que yo ya tengo vicio Desgraciado Y se la aprueba de Trunks Derrota a Trunks Condiciones ninguna Te voy a dar una paliza Trunks Yo lo siento por ti Por tu vida Pero yo soy un Saiyan Y más guapo La verdad es que el traje este De Trunks no me gusta nada A ver Aquí te explica los controles Pero evidentemente Yo ya sé como funcionan Los controles Así que tampoco Hace parte que me lo ponga Trunks Te voy a decir una cosita Madre mía Estoy acostumbrado Con mi personaje El de Madre mía El de Kular El de personaje Que me creaba parecido a Kular Que tiene Nivel treinta y pico Y este que Será nivel uno Pues Ahí que técnica Tengo choque de meteoro Rafa consecutiva Colitas E imagen reflejada Que no sé lo que Supongo que Cuando me va a golpear Lo esquivo ¿Verdad? La tontería Vamos a dar una paliza Al pobre Trunks Madre mía Trunks Cubrirte Madre mía Que pesado con el tutorial Te voy a decir una cosita Madre mía Que pesado Ya me he enterado Mira que combo No voy a comentar Como suelo comentar chicos Pero porque estoy bastante Refriado Como estáis viendo Sigo tosiendo Bastante Pero mañana no toser tanto La verdad Y Vas a morir Trunks Madre mía Pobre Trunks Dira Rafa Eres muy bueno Tengo ya vicio suficiente Mira se está comiendo la roca Se ha fusionado con la roca Maldito Trunks Sube nivela que sí ¿Veis? Y vas ganando experiencia Y vas subiendo niveles Con lo que tú puedes ir Mejorando Ataque Vida Ki Esquive Bueno esto ya lo iré viendo ¿Vale? Lo iré viendo Bien Después de todo Te dije un Un Sherón Madre mía Que chungo soy Yo soy peligroso Mi personaje Ahora estoy trabajando En este mundo Esto no es el mundo Que tú conoces ¿Cómo que no? Este es el mundo Toki Toki Donde se une el flujo del tiempo Aquí somos la patrulla del tiempo Ah ya Tu uno es de la patrulla del tiempo La historia errónea surge Cuando la correcta se despía Yo Te trabajamos para arreglar Cambios irregulares en la historia En la patrulla del tiempo Luchamos en distintas épocas Da igual A veces lidiamos con superguerreros O luchadores legendarios Como yo evidentemente Ha ¿Qué pasa? ¿Quieres probar lo eficaz Que es tu poder aquí? Hombre evidentemente Supongo que no sabrías Que hacer Incluso si lo dijera De pronto Aquí hay muchos más Miembros de la patrulla del tiempo Si lo deseas adelante Habla con ellos Luego escuchar tu respuesta Vale Esto es una sumisión tontería Que tienes que dar vuelta Por la ciudad Y hablar con la gente ¿Vale? Este capítulo se llamará Prólogo seguramente Porque es el prólogo Estamos como Creando nuestros personajes Y nos estamos metiendo Digamos en el papel Este es el campo Del tiempo Toki Toki City También hay un sector industrial Y puerto de máquinas del tiempo Hay patrulleros del tiempo En todos lados Intenta hablar con ellos Vale Aquí te pone Digamos los controles Donde están las cositas De la ciudad Que la ciudad Hablar con los Vale ya Me entera La ciudad se divide en sectores ¿Vale? Lo que está bien de arriba De alto a la izquierda Es el torneo mundial Ahí tu puedes jugar Con dos jugadores Los dos jugadores No puedes jugar En plan Pantalla dividida Bueno Pantalla dividida no Multijugador Tú con un amigo En la casa Solamente puedes luchar En el torneo Me parece una cagada Aquí en medios Para invocar de cagón En la barrita Que veis Digo El papel que veis A la derecha del todo Arriba En la historia principal Pero ahora mismo Tenemos que hablar Con personajes Por todo el mapa ¿Vale? Y dice Oh eres el guerrero Convocado por Cherón Hay rumores que dicen Que pertenece a una elite especial No es lo que esperaba La gente No es siempre lo que parece También soy patrullero del tiempo Y por lo tanto Tu superior Si alguna vez necesitas algo Ven a verme Te enseñaré que ser un patrullero del tiempo Te di un puñetazo Y te reviento la vida Disgraciado Bueno Yo no he jugado La verdad El modo historia Y nada Solamente He practicado En japonés Y cuando me cargó el sabe Pues no he podido empezar de nuevo Porque no puedo empezar La historia de nuevo La verdad Una vez que te creas un personaje Eso me parece En parte cagada ¿Vale? Esta submisión consiste En hacerte tú Digamos los controles de la ciudad E ir dando una vuelta por la ciudad Hablando con la gente Ahora mismo yo no sé Creo que no puedo meterme las cosas Bienvenido Pero está cerrada ¿Vale? No podemos comprar nada Ahora mismo de las tiendas Porque estamos como dando una vuelta por la ciudad Y hablando con las personas Explicándonos como funciona la ciudad Y cosas así Bueno lo estáis viendo Eres forastero No serás el nuevo patrullero del tiempo Debes ser fuerte Para hacer el trabajo Puede hacer Puede hacer esto un mocoso Te doy un puñetazo Y te reviento A ti también Vale Las tiendas como estáis viendo Son para comprar accesorios Para comprar objetos En plan Una semilla sensu O ropa Habilidades De todo ¿Vale chicos? Lo que estamos haciendo ahora mismo Es intentar hablar con la gente Como he dicho Para hacernos los controles Lo he dicho ya No me equivoco Pero como estoy resfriado No puedo comentar Bien Mañana tendréis otro vídeo De Dragon Ball Xenoverse Continuando el modo historia Si el martes o el miércoles Veo que se apoya mucho Tendréis dos vídeos Una batalla de Goku vs Vegetta Y También tendréis estos Por cierto Es que esto lo tenía que haber dicho al principio Dragon Ball Racking Blast Y Dragon Ball Xenoverse Las batallas más botadas Que suelo hacer Esto lo vamos a dejar Para la siguiente semana ¿Vale? Porque Dragon Ball Xenoverse Se le acaba de salir Ahora mismo Bueno sale el día 27 en España Y la gente pues la verdad Es que me la está pidiendo Pero pidiendo en todos los comentarios De todos los vídeos Y bueno pues aquí por fin lo tenéis No he comentado como suelo comentar Pero es que dando bastante Refriadillo La verdad Como estáis viendo en el comentario Suelo toser bastante Es un patrullido del tiempo Defiende el flujo temporal Y lo encauza su lugar Estaremos pendientes De los villanos Que quieran distorsionar la historia Necesitamos poder Para evitar estas cosas Por cierto Por eso entrenamos a menudo A ti te reviento la cabeza también Hombre Por supuesto Mi personaje es el mejor Ahora mismo no hay caídas de FPS Pero en En All Gen O sea en la anterior generación En Xbox 360 Y en Playstation 3 Hay unas caídas de FPS En la versión japonesa Si que hay caídas de FPS En la versión por ejemplo europea O USA Que es la que yo estoy jugando De Estados Unidos No hay tantas caídas de FPS Pero si que hay caídas de FPS Bastante Incluso en las baterías De 3 vs 3 Se te pone De vez en cuando A 10 o 15 FPS Y sin exagerar Y la verdad es que jodo un montón Por cierto Creo que ya tengo que hablar con Trunks Si no me equivoco Bueno Voy a dejar el gameplay en breve Porque si no No me da tiempo tampoco subirlo Ya sabéis que tengo Muy mala conexión Y un vídeo me tarda en subir En 5 o 6 o 7 horas Y no exagero Un vídeo de 15 o 20 minutos Me tarda eso Además lo quiero hacer Con muy buena calidad Más o menos Intentar que sea bastante decente He subido el brillo casi al tope Para que no se vea Muy oscuro Porque este juego La verdad es que Cuando lo grabas Es bastante oscuro En serio Tengo que seguir hablando Con la gente Si es un pequeño corte chicos Porque estoy buscando A la gente para hablar Que es bastante Coñazo Sinceramente Oh me parece que tengo que hablar Con este hombre Chico Chico con Z Es que dice Hermano patrullero Eres nuevo Toma esto como señal de amistad Siempre te estaré vigilando Ahí que me ha dado Cápsula de P Creo que eso es vida Este es para entrenamiento Para saber más De las misiones secundarias A modo versus Pregúntame a mí Cargando bases de datos ¿Cómo? Ah muy bien Ah muy bien Dice Pregúntale a él Le vuelvo a preguntar Y me dice exactamente lo mismo Ah pues muy bien Vamos a hablar con otra persona Y voy a dejar el gameplay aquí ¿Vale chicos? Porque no lo puedo hacer Muy largo tampoco Por debido a mi conexión Ya quisiera yo grabar Ahí que me suba rápido Los vídeos Pero no puedo No puedo ¿A dónde hay más gente? Creo que hay uno ahí arriba Iré explicando todo La verdad A medida que avancemos Poco a poco En la historia Dando mi opinión y tal Pero como esto es como Un gameplay de presentación Pues no he podido comentar Todas las cosas que he podido Además Estoy un poco tocado Del abogado Lo estaréis notando seguramente Y por eso No puedo tampoco Decir tantas cosas Como me gustaría Porque tampoco se me viene a la cabeza Estoy intentando No toser Y bueno Creo que este es el último Percel Tío Uno de la raza de Freezer Las distorsiones causan desastre Que tú también deberías ser cuidadoso Cuidadoso Con seta En plan que ateto ¡Ah! A ver yo creo que Ya hemos hablado con todo el mundo ¿No? Creo ¡Vámonos! A ver El mapa El juego no tiene menú ¿Vale? No tiene menú El menú es este Si tú quieres ir a versus Pues tienes que ir a versus Ahí abajo a la derecha O sea Sí En la parte de la derecha de abajo Si quieres luchar uno versus uno Si quieres ir a por Digamos Las misiones secundarias o algo Todo es en la parte de abajo a la derecha Que es donde están las misiones De Paralel Q Se llaman así Que consiste Digamos en Hacer misiones Luchando por ejemplo Tú contra Goku y Piccolo Quizás con una Pequeña historia de diálogos Muy pequeña ¿Vale? Seguro Es así Que coño seguro Bueno Vamos a hablar con Trunks Creo que ya hemos terminado esta parte O debería A ver Trunks Dime algo hombre Sí Vamos a dejar aquí el vídeo ¿Vale chicos? Dirá Rafa no Yo creo que no sé cómo continúa la historia No Ya hemos 18 minutos De todos modos no preocuparse Porque mañana tendréis otro vídeo más De Dragon Ball Z No verse Del modo historia Con este personaje Y esta parte de la historia Mañana comenzaremos La saga de Raditz ¿Vale? Luchando contra Raditz Y lo venceremos Cambiaré un poquito la historia Y lo veréis ustedes Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Este prólogo De Dragon Ball Z No verse Que me lo habéis pedido Un montonazo de gente Es que tengo que editarlo Y estáis bastante tarde chicos Y nos vemos mañana otra vez O en otro vídeo De Dragon Ball Z No verse Todos los vídeos que suelo subir Como Con los DUT y tal Los voy a dejar un poquito Aparcado una semanita Ya luego volveremos Más ritmo normal del canal Nos vemos en el siguiente vídeo Viva mi personaje Y la verdad es que está chunquísimo Está cuadrado Y viva yo también Que yo soy buena gente Y mi refriado también Espero mañana Poder estar mejor de la voz Viva Goku también Goku siempre en el corazón